Viste cómo jugó Karl Malone y John Stockton, dos jugadores claves en la Utah Jazz. Únicos. Leyendas. Ahora tenemos algo parecido. Quiero que me digas tu comparación en cuanto a lo que ves ahora con Rudy Gobert y Donovan Mitchell a cómo veías ahora Karl Malone y John Stockton. Bueno, yo creo que John Stockton y Karl Malone son dos jugadores, una pareja increíble y muy difícil de repetir. Pese a que Rudy y Donovan son dos jugadores de gran talento y aún muy jóvenes, pues tenía que tener una trayectoria como la que tuvieron casi 19-20 años como John y Karl en su momento. Y llevar a sus equipos a dos finales que fueron Utah, que fueron dos finales contra Chicago y llegar a ese nivel. Y Karl Malone es el segundo máximo anotador de toda la historia, creo. Sí, creo que es el segundo. John Stockton es el número uno en robos y en asistencias. Son palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de dos jugadores de lo mejor de la historia. Pero sin duda son dos referentes que estos dos jugadores jóvenes deberían tener y que deberían aspirar a llegar a ese nivel. El futuro, ¿cómo ves el futuro de estos dos jugadores ahora? Lo has dicho, están jóvenes, pero ¿cómo ves aquí al futuro esta pareja? Prometen, sin duda. Son jugadores jóvenes con mucho talento, con potencial de crecimiento y ahora es cuestión de que trabajen para seguir mejorando cada año y dar un pasito más cada año, ayudar a su equipo a estar más arriba. Estos dos últimos años han sido buenos de momento para Utah, pero no están arriba del todo, ¿no? Y eso también les va a dar reconocimiento a nivel de liga, a nivel de reconocimiento individual también, ¿no? Que estos uno o los dos jugadores pudieran estar en el juego de las estrellas, pues también es importante, entonces tienen que, como este año aún no lo han conseguido, el año que viene deberían estar con un hambre y unas ganas enormes de demostrar que pertenecen a ese nivel.